Ya está en obras la fachada del recinto ferial de Tarazona que se hundió en agosto causando daños materiales en varios vehículos estacionados en la avenida Reino de Aragón. Por vía de urgencia el Ayuntamiento de Tarazona adjudicó estos trabajos de reconstrucción que tienen un coste de 40.000 euros. Comenzaron el 10 de septiembre a cargo de la empresa Nagaran SL. Los trabajadores se afanan en reconstruir la fachada anclando el revestimiento de ladrillo caravista que se coronará con remates de chapa en lugar del ladrillo siguiendo las indicaciones del arquitecta municipal. Este muro de ladrillo fue levantado hace más de 10 años por los alumnos de una escuela-taller. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 10 de agosto viernes. El revestimiento de ladrillo de parte de la fachada se vino abajo en cuestión de segundos según los testigos. Entonces se apuntó a las altas temperaturas como posible causa del desprendimiento ya que al parecer la dilatación de un canal de recogida de aguas situado entre la pared de la nave y el revestimiento hizo que la fachada se viniese abajo dañando siete vehículos que se encontraban correctamente estacionados junto a la acera. Desde entonces esta zona de aparcamiento está acotada y debido al riesgo de que también se derrumbase el resto de la fachada el consistorio turiasonense encargó las obras por vía de urgencia. Ahora se está a la espera de conocer el informe del perito que determine si el seguro asume o no los gastos de estos trabajos que se desarrollan a lo largo de los 90 metros de fachada. Lo que sí está confirmado es que el seguro a terceros del ayuntamiento cubrirá el coste de reparación de todos los coches dañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!